buenas tardes yo soy jose humberto tú les voy a contar unas unos pues no es cuento lo que es verdad de realidad lo que yo pasé estuve en un rancho llamado por clarisa farms ahí estuve viviendo yo cuando estaba chamaco entonces ahí fue mi abuelita a buscarme para que yo lo vaya a ayudar a quebrar corozo entonces yo agarré y dejé a mi abuelita diciéndole que quiero beber agua entonces mi abuelita sacó una botella llena de agua y me lo está dando para que yo tome entonces yo le dije abuela ese ya él sólo tiene caliente pero más era que yo quería ir a ver si conseguía dulces entonces cuando yo llegué ahí mi padre agarró y me preguntó a dónde está mi abuelita yo le dije a mi abuelita se quedó allá quebrando corozo y entonces él me dijo porque lo tú lo dejaste yo le dije yo vine a beber agua entonces él me dijo vaya y agarre su taza y beba su agua y se me va con su abuelita pero en ese yo agarré mi vaso de agua y me paré por la puerta y estoy que estiro y estiro la mano a mi hermano que me tire dulce porque ellos estaban haciendo dulce ahora yo agarré en ese sólo probar nomás sólo ponía el labio a la taza de agua y no bebía agua cuando mi papá se dio cuenta me dice bueno y tú qué está pasando contigo entonces él agarró y me coerió entonces yo de bravo tampoco seguí ya no fui con mi abuelita no que me fui atrás de un gallinero que mi mamá tenía donde tenía gallinas y ahí yo me restregaba de bravo porque ya me cuerearon entonces en ese me dijeron volteaba y hacia un lado entonces yo volteaba hacia había un lado cuando mire que del sacatal se meñaba el sacatal y en ese apareció ese hombrecito y vino directo a mí y me dijo entonces él me habló y me dijo qué te pasó yo entonces dejé de estar llorando duro y sólo le pujaba ahora él me dijo que él me puede ayudar pero en ese yo estoy viendo esa persona que está chiquitito y yo estoy chamaco también entonces en mi mente yo decía porque él me está preguntando ese y él me vuelve a preguntar quién te pegó yo te puedo ayudar dime quién fue yo no le contestaba lo que yo siempre estaba pujando en ese agarro y me dijo mira ya me dijo entonces yo voltea a ver a un lado y él me agarró la mano entonces cuando él me agarró la mano me dijo quién te pegó entonces yo le contesté mi papá me cuelió y me dijo el por qué ahora le dije porque yo dejé a mi abuelita y yo vine a pedir dulce y él me preguntó a dónde dejaste tu abuelita y yo le apunté para donde yo dejé a mi abuelita en la sabana arriba entonces me dijo y por dulce te pegaron me dijo yo le dije sí entonces me dijo vamos a dar un paseo yo no quería ir pero él me dijo vamos me dijo yo no te voy a hacer nada entonces agarró él y comenzó a caminar en frente mía y él como que me iba jalando entonces yo agarré y comencé a caminar a él él me llevaba de la mano y pasamos en frente de la puerta de la casa y ninguno me vio y yo estoy viendo a todos ellos ahí en ese me llevó arriba de la ruina cerca de san antonich a donde está la otra ruina entonces ahí él me dejó como un 5 a 10 minutos agarró y me puso una piedrita bien cuadradita y me lo compuso bien y me sentó ahí y me dijo espérame aquí no te muevas ahorita vuelvo en ese solo mire que corrió un poquito y se desapareció y se desapareció y entonces yo mismo me pregunté dije yo qué se hizo él yo volteando a ver de todos lados a dónde está yo no lo miraba esas horas eran ya como por ahí de las 5 de la tarde entonces él agarró y me dijo cuando miré muy de repente me apareció otra vuelta y me dijo vamos yo ya estoy listo entonces me agarró de la mano y comenzamos a bajar del cerro de la ruina y de ahí me llevó y cuando íbamos entrando al monte había unas espinas que es de guía que le llaman la zarza entonces esas espinas es tejido pero cuando él agarró y me dijo cruzamos este alambrado él cruzó primero entonces de ahí paseó y él solo me agarró y me abrazó y me meció pero qué dijo ahí si no le entendí qué fue lo que él dijo cuando me meció entonces agarró y me volvió a parar entonces él iba agarrado de mi mano pero él iba enfrente y yo estaba viendo el monte como se iba partiendo y yo descalzamente andaba ahí junto a él con mi pantalón corto y mi camisita descalzo y ni una espina me punzó porque todo el monte se apartaba y el camino se quedaba como limpio entonces de allí me llevó todo por las ruinas de Antunich cerca de Melchor en ese tiempo me anduvo paseando todo allá y de allí me bajó por el rumbo al ferry y de allí me trajo por todos los días el río y me pasó en un bambunal que tiene espina entonces allí pasé junto a él también ya esas horas tal vez ya podía ser tal vez como por ahí de las doce dos de la mañana ya esas horas él me anduvo toda la noche hasta que me llevó a mi playa a donde nosotros cruzábamos para venir al Benke entonces allí cuando él me llevó a donde nosotros bajamos a bañar al pie de la corriente me dijo aquí te dejo porque el día ya viene entonces yo no puedo estar contigo yo me tengo que ir entonces yo le contestaba no me dejes porque yo con él yo me sentía con valor porque él le da a uno que pueda ver a cierta distancia de noche eso es lo que yo miré que él me daba a mí un poder para poder ver a una cierta distancia y donde él te pasa puede haber espinas y todo y nada, nada, nada te pasa eso es cosa realidad lo que yo estoy diciendo y es lo que yo viví entonces mi mamá me contaba me decía que le decía a mi papá que él tiene la culpa lo que me está pasando a mí porque el duendito me hubiera llevado entonces cuando vino y agarró que venía el día le decía yo no me dejes no me dejes entonces él me decía si yo me tengo que ir yo me tengo que ir decía porque yo no puedo estar todo el día contigo de donde él me llevó al pie de la corriente donde bajábamos a lavar con mi mamá de ahí me llevó a donde está la playa donde cruzamos con el cayuco y a esas horas ya venía ya casi aclarando entonces él agarró y me está dejando sentado en la punta del cayuco y me dijo ves esa subidita ahí sube ahí y vas a ver la luz de tu casa allá está tu casa allá arriba entonces cuando él hacía el intento paraíse yo me ponía a llorar porque me sentía muy triste cuando él se hace paraíse entonces le decía yo llévame a mi casa mejor entonces él agarró y me subió arriba y me está mostrando a donde está mi casa pero yo no quería que él me deje entonces yo tanto y tanto terqueándole a él que me lleve hasta la mi casa agarró me llevó pero me llevó atrás de la casa a donde nosotros guindábamos monturas que usamos con los caballos con las bestias entonces él me metió abajo de las monturas y ahí me sentó y entonces me decía mira me dijo yo me voy me dijo pero cuando tú necesites una ayuda llámame que yo te voy a ayudar pero exactamente no me dijo él como yo lo llame entonces cuando él agarró y se comenzó a ir en realidad se comenzó a ir yo solo miraba nieblina y entre la nieblina él se desapareció y cuando él se desapareció yo comencé a llorar duro porque me dio una gran tristeza que él me dejó porque yo me sentía feliz con él entonces él agarró y se fue pero él me dejó dicho que cuando yo necesite ayuda que yo lo hable pero exactamente no me dijo cómo para que yo lo hable entonces entonces ahí yo me puse a llorar y salió mi hermana y espió y cuando mi hermana salía y espiaba yo dejaba de llorar duro entonces cuando ella se metió otra vuelta seguía llorando yo ya parece eran como las 5 de la mañana entonces mi mamá todos mis hermanos mi abuelita todos me andaban buscando en todos esos sacatales ahí y él me hubiera llevado a la casa allá atrás entonces tanto y tanto mi hermana o yo que estoy llorando allá atrás ella hasta que llegó a donde yo estaba y me espió y me está hablando por mi nombre yo no le contestaba que si soy yo o qué hasta que ella me agarró entonces le dije si soy yo entonces ella me agarró y me jaló debajo de las de las monturas de las bestias y me abrazó y comenzó a gritar mamá mamá y apareció él aquí está entonces ellos bajaron todos y me preguntó mi mamá vino mi mamá y me abrazó y me preguntó hijo a donde tú andabas toda la noche yo le contesté a ella mamá yo andaba con un compañero pero quien era ese compañero entonces yo le contesté era un hombrecito bien vestido bien pachuco y se miraba curiosito pero si me gustó andar con él porque él a mí no me hizo nada entonces eso es lo que yo le dije a mi mamá y me dijo entonces me contesta mi madre me dice hijo tú sabes quién fue el que te llevó entonces a ti me dijo si es un hombrecito me dijo ese es el duende que te llevó a ti me dijo ese es el mero duendito que oís que dicen me dijo es el que te llevó a ti pero gracias a Dios me dijo que nada te pasó entonces yo le dije pues mamá yo lo quisiera ver otra vuelta porque él es muy bueno él no me hizo nada y yo miré como el monte se apartaba y yo descalzo me pasó en espinas en todo y a mí nada me pasó y la distancia le dije lo que yo podía ver si te da una un pues no sé le dije como él hacía para que me dé esas esa fuerza para que yo mire de noche le dije eso es lo que yo le dije a mi madre entonces me dijo mi madre hijo Dios de aquí tú no te vas a andar apartando de mí porque si ya te llevó la primera vez te puede llevar otra vuelta le dije pues yo no sé más pero a mí sí me gustó andar con él porque de noche yo miraba le dije y a mí nada me pasó eso es lo que yo le dije a ella si y ese fue el cuento que viviste pues no fue cuando tenó la experiencia que viviste experiencia experiencia que yo viví en él ¿verídico? sí como ¿cuántos años tenías entonces? esos tiempos yo tenía bueno pues yo calculo que yo tenía como por ahí de unos seis seis para siete años digo yo pero yo estaba chamaco yo estaba chamaco yo estaba más bien dicho al tamaño de él al tamaño del pero él se mira curiosito sus bracitos cortitos su pantalón se mira como puro un chamaco como ojos y danitos ponchaditos ¿no? bien vestiditos curiosito si él es un muchachito bien pachuco si